¡Vámonos exactamente! ¡Vámonos exactamente! ¡Vámonos exactamente! ¡Vámonos exactamente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tiene Raúl Martínez ¡Epipalosivos! Vamos, vamos. 3 a 2 señores y el partido 5 se le separa es que si no lo ganan es el árbitro que me ha disparado Víctor levantando antes allá y le sacaron la de coja y le sacaron la de coja y le sacó tu encuentro Juanito 2 en el final cuánto searía bajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!